Hola y bienvenidos fans del Viagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio con Theodore. Nos dirigimos hacia el Monte Ordalía y etc, etc, etc. Ahora vamos con un misterioso encapuchado y tenemos que ir a Mist, ¿vale? Porque no nos dejarán entrar en Baronia, porque parece ser que Baronia, siempre hay alguien controlando Baronia. Somos el Mago Negro porque mola. Podemos ser cualquier otro, pero el Mago Negro mola. El diseño es chulo. El resultón. Normalmente el encapuchado carrilea, pero bueno. No quiero darse lo que puede. No, aquí hay. Un hielito. Con un hielo bastará. ¡Adiós! ¡Que lo matan! ¡Adiós! ¡Qué rápido me lo han dejado mal! ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Dale! ¡Venga el encapuchado! ¡Hace el carrito! ¡Olé! Podemos poner el autocombate si hiciera falta, como siempre. Y vamos a curarte, amigo. ¡Vámonos! Bien que no le pongan cara a estos personajes, que en algún momento de la aventura... Yo creo que simplemente se separarán, pero en algún momento de la aventura podrían matarlos perfectamente y nadie... ¿What? Nadie puede pasar órdenes del rey. ¿What? ¿En serio? ¿De dónde tengo que ir entonces? ¡Oh! No puedo pasar a la... ¿What? No hay más caminos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué... qué otros... qué otros caminos existen? No... No tenemos aero. ¿What? ¿Qué otro... qué otro camino existe? Era el pasaje... O sea, lo que queríamos era el pasaje subterráneo, ¿verdad? Pero es... Me está pegando en la cabeza. ¿Cómo hostias se iba el pasaje subterráneo? No lo sé. Ah, no lo sé. O sea... No se... No se puede ir desde aquí. ¿Verdad? Creo. Bastante seguro. Bueno, vamos a verlo. Podemos farmear un poquito. Como hay que farmear en este... En este juego. Eh... Ah. Ok. No es aquí entonces. No tengo barca tampoco. O sea, tampoco puedo ir a muchos sitios. Claro, pero... Pero Baronia estaba... Aislada. ¿Verdad? A ver, Baronia siempre ha estado aislada de todo. Pues no sé bien... Cómo... Proceder. Voy a hacer cura. Vale. No le das. Ahora curaremos si hace falta. Esto me está empezando a... A causar curiosidad. No hay nada por aquí. El rey de Baronia está comandado por el rey Sesi. El nombre de Sala... No sé, esto ya lo hemos visto. No hay más. Es que estoy pensando el camino secreto para entrar a Baronia. ¿Dónde estaba la entrada? Estaba aquí, ¿verdad? Ah. Sí, sí. Claro. Claro, claro. Se entraba por aquí. ¿Aquí? Me están pegando chispazos en la cabeza. Se entraba por aquí, ¿verdad? Kane lo dijo, ¿no? Era... Es... Es... Es aquí, ¿verdad? Ah, pero está cerrado. Oh. Es aquí. Estoy seguro. Por aquí se va a Baronia. ¿Qué me dijo Kane, entonces? ¿Con quién hay que hablar ahora? Su padre... Takaza... Oh, ah, me ha dado... Ah, vale. Me la ha dado ella. Tiene ya la llave para entrar. Vale, ok. Intuía que era algo del palo. Vale. Ok. Perfecto. Pa' adentro. No me acuerdo cómo se entraba el pasaje este. Obviamente el pasaje será el mismo. Porque... ¿Para qué diseñar niveles nuevos? En un mundo... ¡Eh! Que ya existe. Simplemente coge otros personajes y ya está, ¿no? No debe ser. Au. Au. ¿Y ese focus a los magos negros? ¿Le tienen un focus al mago? Pobrecito, tú. No hay colaboradores todavía. En algún momento me darán eso. Sea lo que sea. Ahora está la magia blanca alta, ¿verdad? A ver. Sí. Está alta la... La blanca baja la negra. Uh. Eso puede ser un problema. Si hubiese que hacer... Magias. Au. ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Hago en el� delegado! ¡Hago en el Bueno, no sé, bastante seguro Y contra el boss final ¿Cuántas veces tendré que descansar Para reiniciar el ciclo? El nivel de encapuchado Ha subido No vayas a decirnos quién eres No te tomes la molestia Esto ha cambiado Esto no es así Me suena a cero esto así A ver, algo los habrán cambiado seguramente Pero yo que sé Supongo que insertar meme De los Simpsons Pero es la misma muñeca Podría valer Jope La diferencia de tanqueo Solo vale Kane El encapuchado Por fin le vemos la cara, por cierto Ahora no es Kane ¿Te imaginas? Estoy dando por supuestísimo que es Kane Pero quizá, a lo mejor no lo es Kane lleva armadura Pensaba que Kane era malo en esta aventura Se veía con armadura Y en esta inicial En el vídeo Oh, Dios ¿Qué es ese bicho? ¿Por qué? ¿Bicho? Ah, muy bien ¿Tú crees? Ah, bueno, no ha quitado nada Valiente mierda tsunami ¡Hala! Tostaos ¡Adiós! La maga ¡Ole! ¡Ah! Mucho más gordo ¡Ay, que no muere! Kane está en emergencia Se llama al 911 Oye, por favor ¡Hala! Así mejor ¡Hala, esto! Bien ¿Ceodor es el único cuyo nivel Entre comillas me importa? Bueno Y Kane Pero Ceodor Ups Los magos están bastante igual Porque Van a desaparecer Enseguida Me pregunto si morirán No les van a dar ni muerte Simplemente van a irse Porque Sí Porque Cosas Se van a ir Ya verás Lo siento Nuestro planeta No se necesita Y será Uy, no lo he matado ¿Sabes? Nada, la magia Oye Ya, hombre Cuanto 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 bullying Uy, que no ha muerto Dale Me estaré dejando cofres Y cosas Como siempre Pero yo que sé Te voy a dejar decir Yo que sé Ahora me he dado por decir Yo que sé Entonces Como me va por épocas El decir frases Repetitivas Ahora digo Yo que sé Pero basta Me he de parar He de parar Ale Que burro Sois Estoy así Magia Tú Ya me han matado Teodor no tiene Lázaro, ¿verdad? Ni nada del palo No, Lázaro no tiene Ah, sí, sí que tiene Anda, mira Teodor Mira, vas a hacer como tu padre Servir como mago Cuando no estemos en combate ¿Vale? Porque en combate Vas bastante asco Como mago Paso de los objetos Que hay a mí Bueno, a lo mejor de este no Ah, no hay nada Oh, no me acordaba Este sitio Oh, Dios, otra vez No puedo hacer el autocombate En realidad No voy a hacer nada distinto No voy a hacer nada distinto No voy a hacer nada distinto Debida al rayo Vale Estos son debidas al rayo Es que los otros eran electropetes Difícilmente matables con rayo No hay nada aquí No No Por cierto El ceodor, haz lo tuyo Mal dibujo de ceodor en el En el marco Si hablo un poco más fuerte hoy Es porque el oído derecho Lo tengo 100% taponado No puedo oír por ese oído Así que no me oigo bien Recuerdo este nivel Bastante asqueroso ¿Han tenido que copiar todos los niveles asquerosos Del otro juego? ¿Por algún motivo? Oh no, bofetada Ah Perro Debilidad 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 al fuego Eh, sí Bueno Cuando tienes muchas Ah, vale Esa aquí Aquí está el Oh Son iguales Es que no han cambiado los bichos Son los mismos ¿Me ha hecho minimalia? Tan berro TeTú No Debilidad 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 muere hasta luego ahora te curamos pequeño me acuerdo cuando minimale y rana sirvieran servían de cosas en final fantasy 3 servían de cosas tenían uso para pasar por sitios a partir de ahí dejaron de tener ningún tipo de uso de hecho no ha habido final fantasy en el cual haya usado rana contra un enemigo y haya funcionado es que no funciona o sea no es que no sea útil que tampoco pero es que no funciona tengo esto que hostias hace o sea entiendo que es como una revista porno esa es la gracia aquí anda en total vamos a salir ya y entrar en el castillo pim, pim ah, ahora sube la magia negra hay por ahí se puede mirar que porcentaje llevamos llevamos un 50% del relato de Feodor un 50% en dos episodios pero hay como 10 relatos así que eso son 40 episodios así que bien ya está allí es más o menos lo que esperaba esperaba tío, porque hay silencio o sea, entiendo que por la pausa dramática pero es muy silencioso de pronto no se oye ni el agua o hace yo el ruido del agua espera un momento ah, vale un momento eso se ha sacado oh, no va a haber que matar genio en temba padre madre aún no sé cómo qué psicología darte Ceodor Ceodor tus padres están en el castillo sí ¿cómo se llaman? a ver mi padre se llama Cecil mi madre Rosa ¿tú qué? ¿no lo sabías? ¿qué pasa? ¿no lo sabías? no, nada tío, si estabas con él a por algo, ¿no? además Ceodor el nombre voy a ver cómo están espera ¿qué pasa? ten cuidado lo tendré que os separáis del grupo ¿tú crees que es buena idea dejar al chaval solo? ¿y qué pasa con él? Ceodor dejado el grupo ¡ah! ¿ah! ¿que ahora llevo a este hombre? y a los magos y al mago negro y blanco ¿what? no se irán a ir, ¿verdad? ¿qué pasa? bueno, nuestra misión ya solo acompañaros en nuestro viaje a Baronia sí, es verdad pero mientras hablamos se está preparando algo malo tenemos que avisar a mi silla de la crisis lo entiendo gracias por vuestra ayuda ¡ah! me cago en la leche y se van por donde han venido ¡qué frescos! hay buena suerte en el la mano en que el mago negro han dejado el grupo buena suerte pasando por donde acabamos de pasar sin ayuda de este hombre venga, hasta luego la voz de alguien apenas la oigo ahora que solo soy Kane en mi grupo deberían darme su nombre mazmorra ¡honda! ¿pero qué? no se abre suele pasar ¡Ceodor está en peligro! ¡debo darme prisa! pero no me dicen no, sigo siendo el encapuchado por cierto no iba a capucha siendo yo el único componente de un grupo pues yo les efecto sonores porque esto es un horror mira que pose isdisa pose yo-yo la alfombra que cero que está muy silencioso aquí triscaron rosa y este estaba por rosa bastante fuerte así que bueno pero ya tendrías que haber hecho la idea de que esos dos acabaron o sea eran rey y reina de baronia no en celibato precisamente aquí es donde Cid, ¿verdad? hola aquí es donde Cecil aquí Cecil se enfrentó a Bajamut termino mal voy a guardar no me van a matar ahora que raro es este juego si que es verdad es como que bueno tenemos el otro hecho vamos a hacer más desde luego la sensación de soledad la han clavado no parece haber ni dios vaya quien habrá coge sus objetos voy donde está el rey supongo donde no va a estar el rey aquí estaban los draconarius por cierto vaya que tranquilizador si os hablo me vais a matar sus órdenes mi señor sus órdenes mi señor sus órdenes mi señor vaya ultra lavado cerebro sus órdenes mi señor sus órdenes mi señor sus órdenes bueno ya que alguno dijera otra cosa sen nudes o algo así eso lo esperaría a ver que pasa ahora oh no este pasillo me da el miedo no hay nadie no es aquí vaya ¿dónde entonces? ah vale ¿quién va? oh se silma el verdad tienes toda la razón pues claro pues claro que la tengo debo tenerla si Baronia va a seguir manteniendo la paz en este mundo ¿what? has cambiado ¿te conozco? si solo eres un mendigo desorientado por favor vete inmediatamente soy un hombre ocupado discúlpame ¿qué está pasando en este juego? aquí no hay nadie sí eso parece ¿qué? ¿los monstruos acabaron con todos? parece que así es ¿what? ni siquiera pude encontrar la nave de Cid de Enterprise ¿no? entonces solo nos queda rezar porque estén bien eso espero ahora no es momento de perder el tiempo vaya que bien no pero en serio qué hostias ¿puedo subir otra vez? para que vea para que vea a a a a Cecil pero o sea esto acaba de ocurrir ¿de verdad? ¿habéis visto a Cecil? ¿o ha sido una visión del futuro? no lo mejor para Ciudadero es que no vea a Cecil tal como está ahora ¡ah! vale que sí que le han borrado la memoria y yo que sé vale me gusta más llevar a a Kane susame mi señor Y esto, tampoco opinas nada sobre esto, ¿verdad? La Enterprise ¿Dónde churrascos está la Enterprise? Entiendo que es donde los barcos No, a la derecha Eh, me dejas salir No, ya he vivido esta situación Ah, no ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Fuera! Me van a echar ¿Perdón? Ah, que me tenía que ir Bueno, ¿y qué has pensado? Vale, que me tenía que... Ostras, digo, como tengo que repetir el este Se acabó el juego ¿Y qué has pensado hacer ahora? Voy a buscar la Enterprise Ya veo ¿Y tú? Pues acompañarte, porque yo qué sé Te dejo solo y te vas a morir Sus órdenes, mi señor Antes hemos tenido un intruso por aquí No sé cómo consigo entrar, pero lo hizo ¿Y entonces nuestras órdenes? No conocía al hombre Pero había algo en él ¡Hid tras él! El reino de Baronia debe proteger la paz mundial Comprendo, Majestad Comprendido, Majestad ¿Por qué parece que el mejor plan para dominar el mundo es ir a Baronia y decir Pues ahora yo controlo Baronia Porque Baronia no es tan importante Parece que nuestra estancia Se tiene que acortar ¿Eh? Ah, que vienen No viene a caballo ni nada del palo, ¿no? Venga, vamos ¿A dónde vamos? Vamos hacia el noroeste A la cueva de Mist Deprisa Pero si no podíamos ir por la orden del rey ¿Me estás comentando, colega? Si no me dejaban ir a la... ¡Eh! ¡Has aprendido colaboración de Tajo! ¡Qué bien! Que esto ha ocurrido sin ningún motivo No podría haber hecho un combate entre los dos Y entonces Haces... No, nada Simple... No, ya... Toma, Tajo ¿Lo quieres? Toma, Tajo Colaboración gratis Toma, Tajo Para este juego dijeron Vamos a modelar Lo menos posible Vamos a hacer el menor número de modelados posible Y reciclar el resto No sé, o sea ¡Ah! Quiero amarlo Pero de momento es como un refrito del otro No, no mete nada nuevo No es como que hicieron O sea, es como que un refrito De momento no es nada nuevo Entonces Es como jugar Más Final Fantasy IV Que sí, que es una maravilla Bueno, yo que sé Hace un montonazo de tiempo ¡Oh, no, no! Bueno, esto está la verdad Igual, ¿no? Voy a matar al otro ¡Eh! Vamos a verlo El ataque místico Sorpresivo Tajo nivel 1 ¡Halo! ¡Hala! 1909 Estaba pensando si morirse o no ¡Eh, qué chulo! Está bien Está bastante decente Lo de las colaboraciones Esta es la cueva de mí, ¿no? ¿Vais a matar a este pavo, verdad? ¿O qué? Nadie puede pasar Órdenes del rey ¿Por qué no? Es imposible que mi padre Que tal algo así Hace unos minutos Era igual Nadie puede pasar Órdenes del rey Muy bien ¡Eh! Feodor, prepárate ¡Vaya! ¿Es un centauro? Ah, ¿para qué? ¡Adiós! Ah, vale O sea, básicamente El resumen del combate Es que Keynes ha preparado Este hombre le ha pegado Un espadazo a A Theodore Y Keynes lo ha matado Eso me parecía ¡El monstruo! ¡Tiene ese soldado! Claro, o sea No era un modelado de soldado Porque el enemigo No era un soldado O sea, tienen que ponerte Que era un monstruo Si no queda Como muy monstruoso ¡Oh, has matado a un humano! Aquí no se matan humanos Que, por cierto Estamos a punto De volver a pasarnos No es la primera Más morra del juego Ah, pensaba que era un círculo ¡No! ¡Dios! Pensé que iba a ser El dragón de Mist Hablándome Marchados No El dragón de Mist Está hablándonos otra vez ¿Te imaginas? Desde luego hubiese un toquecito Pero Bastante Es igual Han reciclado animaciones Serán gamberros Bueno, esta es nueva Han recicla animaciones Ceodor Tenemos que irnos Un desprendimiento aquí abajo Sería nuestro fin Ah, vale Bueno, pues está muerto Ah, no Vale Eh, nueva mazmorra Han inventado mapas Estoy bien Bien Pues comencemos a escalar Vale Eh, curioso La cueva de Mist Más larga Además Así meten la excusa De que haya enemigos nuevos Si no, iban a ser Los mismos enemigos Todo el rato Y ya está Así meten bichos nuevos Estos son Bueno, estos bichos nuevos Me ¡Hala! Está un montón ¡Hala! Bueno, claro Es que estamos ahora En fuerza De espadas Los ataques físicos Se le quitan mucho más Lo cual es un problema ¿Esto? Vale Un momento Algún Eso pode hacer Olor ¿Ahora 40 No me Tampoco Sí, mejor Qué 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 Que más morra más rara, ¿no? Adiós, las rocas. Oh, no. Lamies. Para bofetearnos, un momento. Ahí solo es a uno. Vale. ¡Hala! Mentiroso. Está guapo. A ver, ¿cuántos de estos hay? Gastan mana, ¿verdad? Sí, gastan un poquito de mana. Siete puntos de magia, vale. ¿Cuál es el máximo de colaboraciones que hay? En plan... No, es que pueden haber hecho varios pasantes. Además, el máximo de... ¡Eh! Bien, subí un nivel. A ver, el máximo de componentes de una colaboración. A lo mejor hay colaboraciones de cuatro, cinco, seis... O más. ¡Hala! Un ogro y una nava. ¡Hala! Son enemigos tochos, eh. No es una broma. Nada cavernaria. La naga. Naga. Solo naga. Creo que fue el único enemigo de Final Fantasy IV que me dejé sin matar. El único. Porque estaba en la torre de Babil. O en la torre de Zote. Era una de las que no puedes volver. Era la torre de Babil, la zona en la que no puedes volver. Y me quedé sin matarla, tío. No la pude matar nunca. Qué horror. Pero bueno. ¿Por dónde leches es? Parece por abajo, ¿verdad? Sí, por abajo. Me vas a hacer dar vueltas, ¿verdad? Me vas a hacer dar vueltas. Yo no haría nada. De verdad no te acuerdo. Me voy a dejar que el videojuego me pague nada. Me voy a dejar que el videojuego me voy a dar vueltas. No te siento tan poquito. No me voy a dejar que el videojuego. No me voy a dejar que el videojuego me pague. El videojuego me voy a dejar que el videojuego me pague la mano. He también. ¡Puede que el videojuego se ha quedado en unọ. ¡Ah! De verdad que el videojuego me pague la mano en la tienda. ¡No! ¿Qué pasa si miro en colaboraciones? ¡Hala! ¡Qué guapo! Te pone el nivel Siguiente nivel, 13 O sea que requiere que lo hagamos 13 veces ¿Really? ¿Quiere que lo hagamos 13 veces? ¡Hala! ¡Venga a fumar! No va a haber nada Estoy haciendo esto para nada ¡Oh! ¡Un cojito! ¡Panacea! ¡Oh! ¡Vaya! ¡No hay nada! ¿Cuánto llevamos? 36 minutos No me quiero saltar No me quiero pasar mucho de la... Una hora, ¿eh? Quiero hacer una hora Nada, unas quedas, unas quedas Eso serán... Esta se iba a ser larga, ¿eh? Unos 40 capítulos fácil ¡Ay, mierda! Lo he hecho mal Qué suerte que compré éteres y esas cosas Porque... Empezarán a estar mal Cuando esto me sale a la cabeza de la magia Así como estaba ese camino ahí Pensé que era por ahí Pero entonces era otro camino Por aquí hay algo seguro Pero... ¡Oh, no! A colaborar, venga Total es gratis Tiene el mismo nivel En serio Adamantita ¿Adamantita? ¿Adamantita? ¿Perdón? Y bueno Y ya está Y ya está Adamantita ¿Quieres Adamantita? Adamantita Ahí guardado Ahí en el... En un cofre Ahí Adamantita ¿Adamantita? Claro Qué huevos Adamantita ¿Tú crees? Así de gratis Hay que fastidiarse Adamantita ¿Quieres Adamantita? Te da Adamantita Adamantita No nos costó apenas La Adamantita de la leche En el otro juego Adamantita Toma Pa' ti ¿Quieres Adamantita? Yo te doy Adamantita No nos costó nós Tivo de resistance En el otro juego No me gusta No Yo te doy… Todo se para Ahí le digo Vamos a costanto No me voy a decir Yani yeast Vamos a anh Esta desvalorización de la adamantita Como Como perdió tanto valor la adamantita Anda que también Como si esto estuviera escondido, sabes Que no es que digas Oh dios mío, he encontrado una cueva Que no, no, ahí Adamantita, ¿quieres una Excalibur? ¿Quieres una Excalibur, eh? Tengo una Excalibur fácil, adamantita Me parto el culo En un cofre, ahí tirada, adamantita Es que me cago en la leche Con lo que tuve que hacer yo con la cola de rata Y las leches, adamantita Es que ya vale, por favor Imperdonable Adamantita Madre mía Me voy a callar Qué juego O sea, ¿por aquí o por abajo? Oh, vaya ¡Eh, eh, 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 eh! El que faltaba Me cago en la leche Madre mía Wow, te has caído en el puente Madre mía, que desastre Más adelante verás la salida de la cueva, pero hasta que llegues Con ella no podrás volver al pueblo, no creo Si vas a guardar, ten cuidado, lo guardan en un punto muerto Por cierto, necesitas suministros Ah, pues si te has quedado en la mierdísima, ¿no? Ay, que listos Pues si te has quedado fatal Farmea un poco y... Y sobrevive Que bueno Porque una ultra poción vale Más Que una cola de fénix En serio, ¿qué es esta desvalorización De los objetos? No hay nada aquí, ¿no? Vale Este está aquí por si acaso No has sido muy previsor y estás en esta Mazmorra pasándolo fatal, cosa que no veo Lógica, porque no es que Vaya sobrado, pero tampoco voy mal, así que No sé ¿Qué es esta mazmorra? ¿Qué es este diseño de niveles? Vamos a colaborar, así No Bueno, no, sí Diseño más raro En fin He usado la cabaña, ¿verdad? No he usado la cabaña Sería imbécil He usado una cabaña o algo Oh, Dios Bengales No, no quería el bengal Quería el otro Quería el ogro No, no quería ningún tipo de No pasa nada, esto es gratis Como quien dice Ahí, aguanto un poco Vamos a guardar ¿He usado una tienda de lona? Puede ser que haya usado una tienda Pero que me ha curado una mierda, ¿sabes? Yo que sé A lo mejor la tienda Es mucho peor que antes Antes te curaba a todos con alguna pequeña posibilidad De no curarte No, porque el ataque no ha cambiado Ah, estamos bien, estamos perfecto Ha bajado la magia blanca Esto es una mierda, porque yo ahora mismo de lanzamiento no tengo nada Entonces Lo único que ha hecho es bajármelo todo Ahora mismo no tengo nada arriba, así que vaya Dame 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 6 Para redondear Ok Vamos por la derecha No lo sé, es que No podría abrir el mapa entero También te escuadra un poco No Estos enemigos no No empecéis con el Con el festín Habéis empezado con el festín ¿Qué os he dicho hoy del festín? Basta ya del festín Ya vale Madre mía Te ataca el juego Eh, bien Ha subido el nivel Van a la par Van a la par de nivel ¿Qué sistema? Apa What? ¿Otro punto? Un mentalis Perfecto Una por culo bro Un mentalis Maravilloso No, no No quería Me he equivocado No quiero abusar de eso Tampoco Eh, estoy en menos vida Más ajustada No a Eh, ha subido el tajo ¿Por qué hay? Esto es Dark Souls 3 Con hogueras a 2 metros Lo es No lo sé Lo es Mira, eso 3 minutos Es el último guardado No entiendo Pero vale Continuemos Será a la derecha Lo cero Oh, un boss Boss, ¿verdad? Ahora se agita más ¿De dónde viene? Estamos 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 justo encima Oh, oh Oh, no Un es Vaya No Es un enemigo Genérico No han tenido A bien cambiar el diseño Y ni generar Ningún diseño De boss Oh, no Vamos a morir Cuántas veces Podemos hacer esto Ah Supongo que Ahora me voy a curar Ahora me voy a curar ¡Hala! Oye Basta ya A tu Si Solo Ahora me voy a curar No 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 Si No 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 lo hagas, ¿eh? Por el amor de Dios Una vez, ¿eh? Una más ¡Ey, te den por culo! ¡Esqueroso! A ver quién es más tonto Voy a morir ¿Is this morir? ¿Ah? Voy a morir ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ay! Este juego ¡Ja, ja! ¡Ay! Equilibradísimo ¡Ja, ja! Es muy equilibrado esto Precioso A super nivel Muy bien encapuchado Lo ha hecho bien Cuatro golas de fe Es que, por favor ¿Estás bien? No, no está bien Está muerto Perfectamente No Perfectamente ¿Esta cosa era el habitante de la cueva? Diría que sí Esta vez, al menos ¿Eh? Ah, la otra vez está Una referencia al dragón de mis... Eh, ¿tú qué cura este hombre? ¿Tú qué cura este hombre? Por ahí me está diciendo cosas ¡Ah! Por ahí Por ahí, por favor ¿No me dais de Resident Evil 2? Que lo tienes pirata Que lo tienes pirata Pedazo de burro No pirateéis juegos, niños Eh, pues vamos a ir al otro lado A ver qué hay Ha sido este un combate Bien estructurado Muy entretenido Me he ganado una... Una cabaña Bien entretenido el combate Ha estado bastante bien ¿Qué acaba de pasar, tío? No me dejaba revivirle Yo le quería revivir Quería hacer un combate justo y honesto Pero no me dejaba Así que he atacado con Kane 50 minutos Vale, vamos bien ¿El anterior fue un poco más largo O fue del Overlord? Creo que fue del Overlord Se me hizo... Se me fue de la mano No hay nada que podáis hacer contra mí Me da mucho miedo Mucho, por no decir bastante Por no decir muchísimo Que todos los bosses finales Sean refritos O sea Hasta ahora Hemos visto algún enemigo Ya no vos Enemigo nuevo No, ¿verdad? ¡Anda! ¿Qué? 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 Me acabas de dar ment... ¿Me acabas de dar mentalis? Me acabas de... Tú sabes... Tú sabes... Tú sabes... Tú sabes... Tú sabes las horas... Horas... Que estuve farmeando mentalis En... En mi... En mi Nintendo DS No me salió ni uno, tío Nunca había tenido el hechizo mentalis En... En Final Fantasy IV Estaba Este mismo Este mismo hechizo Nunca había tenido Estaba No tenéis vergüenza, chaval Me acabas de dar mentalis Por la cara En la misma cueva que me das la damantita ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Por qué los objetos no tienen valor? Va a haber elixires detrás de esta puerta Un montón de elixires Como haya dos elixires Como haya dos elixires Acaba de hacer la serie Mira Cota de Maya Antíoto Uff Uff Que cerca está Ah, es peor No sube la defensa Pero baja La magia A ver Baja la evasión Un mentalis El hechizo de mentalis Por la cara Eso tiene 0,1% Era 0,1% De que te salga El mentalis O O era No, creo que era un 1% No lo sé Da igual ¿Tú crees Que me tienes que hacer este disrespect? Au Esta falta de respeto Y de educación Me siento ultrajado Que me ha dado mentalis En la misma cueva donde me das la damantita Parece un chiste friki Muy tan conciso Que no le hace gracia a nadie Solo al que lo hace En plan Me han dado mentalis y adamantita En la misma sala Y este juego no es un refrizo No sé qué Que sí Que no Sabes Basta No ¡Qué pesado! Lo desbloqueado, agarrado. ¿Cuántos giles he conseguido? Pocos, ¿no? Tengo que mirar los logros de este juego. Bueno, pues ahí es el gusano. No sé si lo he dicho. Me da miedo que no haya diseños nuevos. Que todos sean refritos. Deben de haber pasado por aquí. ¡Deben de haber pasado por aquí! ¡No deben escapar! ¡Órdenes del rey! Ahí están. ¡También por allí! Pues lo matamos. ¿Qué más dará? ¡Estamos rodeados! ¿Qué vamos a hacer? No hay esperanza. No hay escapatoria. ¡Yakimaru! ¡Oh, no! ¿En serio? ¿Pero qué? ¡La niebla se hace más densa! ¡Silencio! Como juegan con la nostalgia, ¿eh? Les va a atacar el dragón. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tampoco estaban en Mist. ¿Eso significa? ¡Deben de estar en algún sitio cerca de Baronia! Está bien que en vuestra legión no se puede ir a ningún otro sitio. ¡Esta niebla nos ha salvado! ¡Esta niebla nos ha salvado! ¿Qué pasa? ¡Nada! O vámonos antes de que vuelva. Este juego realmente tiene muchísima más gracia. ¿En serio? ¿Pero esta cuadra no estaba antes? Eh... Tiene mucha más gracia si te lo pasas años... ¡En serio! ¡Oh! ¡Mira! ¡Soldados! Parece que no se había ido después de todo. Tiene mucha más gracia si lo juegas varios años antes de... O sea, después de Final Fantasy IV. Y si te ha llegado realmente al Kokoro. Porque dices como... ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué hay tantos de estos? Si hay un montón paso de los cofres, eh. Así lo digo. Vale. Detonador. Piro más. Más. O algo así. Mazo. Gracias al que rellenó los cofres, por cierto. Desde el viaje de... De Cid y Cade. Gracias a alguien. Mira para que no me tire la minimalia. Sigo sin saber lo que hace despertar. Como que te cura un poquito de vida. ¿Y te hace fuerte? No lo sé. O no, un ogro. ¿El boss? Era bastante fuerte. O sea... El boss estaba hecho para que colaboraras. Porque este ataque de momento está roto. O sea... El balance de daño... Es tremendo. Bien, Levitar. Qué útil. Gracias. Levitar es una magia muy avanzada. Pero vale. Que lo aprendas ahora. Mist. ¿Verdad? Oh, no. Ahora explota todo. Madre mía. ¿Cuántas cosas vas a revivir? Mist está justo adelante, ¿verdad? Eso es. Pensaba que había habido un derrumbamiento en la montaña y que ahí esté el pueblo. Nos aprovecharemos de eso. ¿Eh? El derrumbamiento que hubo, es verdad. Mist está aislada, entonces. No esperarán que una pareja de fugitivos vaya por allí, creo yo. ¿Y vamos a ir hacia una montaña colapsada? Exactamente. Se van a ir... ¡Un momento! Dime, ¿y qué gano yo en todo esto? Sobrevivir. No lo hago por ti. Voy detrás de un hombre. Alguien a quien tengo que derrotar, aunque me cueste mi propia vida. ¿Un hombre? ¿Quién? ¿Quién? Un Dracona... ¡Eh! Un Draconarius, que era de Baronia. Oye, no se llamará... ¿Qué? ¡Oh, espera! Ah, no. ¿Qué pasa anciano? Oye, más respeto. ¡El Dracon! ¡Está llorando! ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios! La armadura. ¿Cuándo te has diseñado una armadura nueva? Sí, sí. ¡Yeah! ¡Mira eso! Es lo más badass que hay en este mundo. ¿Entonces no es que hay? ¿Qué? Relato de Ceodor. El último de la sala roja... ¡Ah, ya está! ¡Ah! ¡Ah! ¡A hacer la mar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el siguiente dentro del canon? ¡Hala! No lo sé. ¿Ocurrirán simultáneos? No lo sé. No sé qué tengo que hacer. Ya lo veréis. Supongo que... No lo sé. Próximamente más. ¿Qué está pasando? No lo sé. No entiendo este juego. ¡Hala! Un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Basta! ¡Ah! 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 ¡Ah!